Yo sé que ha sido un año duro, para muchos lleno de dificultad Pero mientras haya vida y esperanza, olvidemos todo y vamos a celebrar Pero mientras haya vida y esperanza, celebremos porque llegó Navidad Feliz, feliz Navidad, pegadito gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad, olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz, feliz Navidad, pegadito gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad, olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz, feliz Navidad, pegadito gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad, pegadito gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad, pegadito gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad, olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz, feliz Navidad, pegadito gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad, olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz, feliz Navidad, pegadito gozaremos mucho más 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 Cuando no lo dejes caer, lucha así que quieres vencer Que la vida nos enseña que el amor lo puede todo y alguien puede vencer Cuando no lo dejes caer, lucha así que quieres vencer Que la vida nos enseña que el amor lo puede todo y alguien puede vencer La selva, canta conmigo, la selva, remátate el aire La selva, canta conmigo, la selva, remátate el aire Yo sé que ha sido un año duro, para muchos lleno de dificultad Pero mientras haya vida y esperanza, olvidemos todo y vamos a celebrar Pero mientras haya vida y esperanza, celebremos porque llegó Navidad ¡Feliz, feliz Navidad!